De nada me sirve, de cándale de nosotros, de nada me sirve, de pies para otros Cabe la puerta, de nada me sirve, porque yo aquí siento el mal de pindecido Si no me devuelvo, te cuido mis amores, si no me devuelvo, vivo y protegido Mis amores, sincero, positivo Los no quieren desechar, en la cura del hilo A tu alma, su adiós, al amor, tu querida Se te cae en este sitio, y te cae en los caillos, a los muros, un perillo A los locos, gallina, te cae un día mal herido Y para darme conmata, de lo que te sabe nada Para darme, yo te abandonará Y para darme, yo te abandonará Y para darme, yo te abandonará Y para darme, yo te abandonará Gracias, gracias Gracias, gracias No, porque no hayas hecho, en la cura del hilo A tu amor más odioso, al amor con querido Si a trabajar, el vecino, intentando cariño Al amor, un perillo, a los locos, gallina Te cae un día mal herido Y para darme, yo te abandonará Y para darme, yo te abandonará ¡Suscríbete al canal! ¡Sincero positivo!